Y otra vez, vuelve, con más sabor, juventud, cañari, desde la prensa, mamper, muente, cañar, Brian Productions Internacional, para hacerle bailar y gozar, en este carnavalito cañar, ¡Oiga, gordito! ¡Rompe los huevos, maestro! Al carnaval cañarejo, nadie lo podrí igualar, Porque guambras cañarejo, saben cantar y bailar, Al carnaval cañarejo, nadie lo podrí igualar, Porque guambras cañarejo, saben cantar y bailar, Inspirando en tus ojitos, inspirando en tu boquita, Vestidito colorado, de ti estoy enamorado, Inspirando en tus ojitos, inspirando en tu boquita, Vestidito colorado, de ti estoy enamorado, Conquistemos corazones, aunque nos digan ladrones, Ladrones de corazones, amantes y bien varones, Conquistemos corazones, aunque nos digan ladrones, Ladrones de corazones, amantes y bien varones, Inspirando en tus ojitos, inspirando en tu boquita, Vestidito colorado, de ti estoy enamorado, Inspirando en tus ojitos, inspirando en tu boquita, Vestidito colorado, de ti estoy enamorado, Así, de ti mismo estoy enamorado, Para que te ganes, Y ahora, en este carnavalito, Vamos a conquistar, A las mejores boquitas, Para bailar y gozar, Y para el turísimo de las teclas, Maestro Luchito, Dios le pague desde el cielo, Por verme en la posadita, Ya me voy agradeciendo, Si Dios quiere volveré, Dios le pague desde el cielo, Por verme en la posadita, Ya me voy agradeciendo, Si Dios quiere volveré, Inspirando en tus ojitos, Inspirando en tu boquita, Vestidito colorado, De ti estoy enamorado, Inspirando en tus ojitos, Inspirando en tu boquita, Vestidito colorado, De ti estoy enamorado, Al carnaval cañarejo, Nadie no podría igualar, Porque guambras cañarejo, Saben cantar y bailar, Al carnaval cañarejo, Nadie no podría igualar, Porque guambras cañarejo, Saben cantar y bailar, Inspirando en tus ojitos, Inspirando en tu boquita, Vestidito colorado, De ti estoy enamorado, Inspirando en tus ojitos, Inspirando en tu boquita, Vestidito colorado, De ti estoy enamorado, Y en esta partida, Saben cantar y bailar, Saben cantar y bailar, Saben cantar y bailar, Saben cantar y bailar, Échelo por viento, Vamos echando la guita, Achachay, achachay, Ey, Pase una guita caliente, Para alegrar estos carnavales, Oiga maestro, Bayancena, Póngale sabor ese cuyo, Así como no sabes hacer, Música, 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 Música,